Hey, chicos, juguemos Johnny, Johnny, sí, papá. Yo seré el papá y ustedes los niños. Suena divertido. Sí, hagámoslo. Johnny, Johnny. Sí, papá. Hoy faltaste. No, papá. A tus clases. No, papá. Date prisa. Ja, ja, ja. Hey, Johnny, hey, Johnny. Hey, 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 Johnny, hey, Johnny. Hey, 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 papá, hey, papá. Hey, 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 papá, hey, papá. Hey, hey. Muy bien, Nico. Ahora tú serás el niño. Como digas, papá. Johnny, Johnny. Sí, papá. De travieso. No, papá. Mentiroso. No, papá. Sé buen chico. Ja, ja, ja. Hey, Johnny, hey, Johnny. Hey, hey. Hey, Johnny, hey, Johnny. Hey, hey. Hey, papá, hey, papá. Hey, hey. Hey, papá. Hey, papá. Hey, hey. ¡Sí! ¡Maravilloso! ¡Genial! ¿Qué les parece si lo hacen juntos esta vez? Está bien. Nico, seremos hermanos. ¡Genial! ¡Yo siempre quise un hermano! ¡Sí! Johnny, Johnny, sí, papá. No peleen. No, papá. Le robaste. No, papá. ¡Siempre amigos! ¡Siempre así! Hey, Johnny, hey, Johnny. Hey, hey, Johnny, hey, Johnny. Hey, hey. Hey, papá. Hey, papá. Hey, hey. Hey, papá. Hey, hey. Johnny, Johnny, sí, papá. Molestas a tu hermano. No, papá. Toma sus juguetes No, papá ¡Siempre amigos! ¡Siempre así! ¡Fantástico!